Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal Este personaje me encantó demasiado, me parece demasiado cuchi, tierno Y si les soy sincera, todavía no he visto la película Pero me encantó, me encantó, tuve que ver varios videos para entender el personaje Y fue uno de mis favoritos en definitiva Y bueno, como saben, yo siempre comienzo con el pecho Aquí estoy pintando como que los trazos del vestido Aquí estoy terminando de pintarme en la zona de los hombros Esta parte es demasiado difícil Y bueno, con el pincel chiquito lo que hago es como que mayor precisión Para que quede lo más bonito posible Y con delineador negro o pintura negra, cualquiera de las dos me puede servir Termino de perfeccionarlo Aquí estoy haciendo la costura con pintura negra Y aquí estoy haciendo como los punticos de la costura Esto lo hago con sombra negra Esto lleva su tiempo Y aquí estoy haciendo como que el diseño que parece más bien un 6 Pero bueno, aquí se hace lo que se puede Y aquí continuamos con la parte del rostro Ya comencé con el cuello con sombra como azul Azul celeste Porque el personaje es así Comencé a hacer la zona del cuello Y como pueden ver también me prendé un poco acá como que los brazos Entonces aquí lo estoy haciendo Después fui por la parte del rostro Colocando la pintura azul Y aquí estoy haciendo como la forma del ojo Quise hacerlo como que se viera súper amplio Y aquí con pintura negra estoy terminando como que de definir Para luego rellenar esos espacios donde no tengo pintura Lo voy a rellenar de negro Para darle la ilusión de que el cuello es un poquito como delgado Entonces aquí no sé por qué puse la cara así Pero bueno, paciencia Uno hace muchas caras cuando se está maquillando Aquí le estoy haciendo como un contorno en el ojo Con una sombra azul más oscurita En la parte de arriba Y de una vez me fui a contornear también la nariz Con la misma sombra azulita Y aquí estoy dándole un poquito de profundidad Y me fui también a la parte de abajo Como pueden ver se ve mucho mejor así con ese contorno Con esa profundidad que dejarlo así todo plano Esta parte de la nariz me dio trabajo Y lo borré como dos veces Entonces para que se viera la nariz un poquito repingada así Súper cool Aquí con delineador negro estoy dándole un poquito de forma A los ojos que hice para poder colocar las pestañas Y que se viera súper bien Y bueno, aquí estoy comenzando a hacer la costura del rostro Primero comienzo con la línea negra Que es la guía por donde lo voy a comenzar También hice las costuras acá En los labios La línea mejor dicho La línea para luego comenzar a hacer la costura La costura lleva un trabajón Porque primero uno lo hace con Bueno, yo lo hago mejor dicho Yo lo hago con negro, ¿verdad? Y luego hay que hacerle a los laterales como rayitas blancas Súper finitas Para que se vea como esa dimensión Entonces hoy es un trabajón Y aquí iba por la zona del cuello Y también hice costuras cerca de la zona del vestido Como pueden ver aquí Todavía aquí no he terminado la costura Solamente estoy haciendo como el que el modelo Y ya aquí ya la había terminado Pueden ver la diferencia ya con el blanco Y aquí lo que estoy haciendo son los huequitos Con sombras negras Aquí me había hecho los ojos Con pintura negra Pero a la final como que no me gustó Ya van a ver que no me gustó al final Los punticos Aquí me estoy terminando de delinear abajo Porque me había puesto unas pestañas Y este es el labial que usé De Urban Decay Un rojo súper cremoso Aquí todavía tengo los ojos Pero a la final me los quité Y me puse unos lentes de contacto Para que se viera así el resultado Me encantó más así De todas formas lo pueden hacer Con los punticos negros Y cerrar sus ojos Como ustedes desean A mí me encantó así Cuénteme qué les pareció a ustedes